yo lo veo que empieza a mover si se le ponen los ojos blancos y está cayendo yo llamo a mi hermana la segunda se llama nelson llamándole imanti ven acá ven a ver corre que nelson está malo entonces cuando yo voy a ver la cortina y fue también está mala ahora iba a llamar a otra que se llama neuri neuri viene a ver corre cuando también abre la habitación de ella también está malamente entonces yo ya lo junté todo y digo yo wey digo que lo que está pasando digo dios mío dame fuerza porque no entiendes no puedo no podría ver que mi familia se me pierde entera y yo queda yo solo porque yo me sentía bien en el momento y ahí el mismo me prestó su tenedor me entiende porque yo andaba en la calle buscándolo yo andaba con un pote de gasolina curate y también andaba con un género buscándolo porque lo iba a desaparecer porque a mí no son todos los hombres que me hacen eso tú me entiendes le hizo lo que le hizo en el hotel y resulta que la grabó sin ella se cuenta y al grabarse sin ella se cuenta yo te preso en destacamento todavía me manda me manda el vídeo con otro tipo ya loco mi gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de ida tv juventud y nos encontramos todavía trabajando la vuelta de papá dios dios ha permitido es que este canal hoy en día tenemos casi a los 200k de suscriptores y vamos por un millón la gloria de papá dios porque cuando tú te mantiene trabajando con tu corazón sano haciendo la cosa por la derecha sin exagerar dios siempre mira el corazón humillado es aquí donde yo sé que hay mucho de nuestros seguidores se sienten a veces un poco incómodo quizá porque no veo una calidad que ellos quieren pero la cosa no es cuando queremos porque si de así fuera yo tuviera algo ya extraordinario o mega extraordinario porque para mi proyecto siempre trato de dar lo mejor de mí y es algo que hace falta en este canal y yo sé que hay muchas personas que tienen conocimiento y dios va a suplir porque todo en el tiempo de dios llega papá dios no se equivoca verla y el tiempo de dios perfecto siempre he tenido eso presente en mí también han surgido una cuanta crítica de sobre de ida tv juventud de que yo no soy cristiano y eso yo siempre lo he dejado claro desde el momento que inicié lo que fue este proyecto en esta plataforma he dicho que de ida tv juventud fue criado en el evangelio y tengo mucho conocimiento sobre el evangelio aunque hoy en día no esté perteneciendo una congregación pero soy temeroso de dios que es lo más importante y es algo que yo creo que esa crítica como que no van con de ida tv juventud porque le he dado a demostrar aquí de mil maneras de qué color tenemos el corazón en este canal la vuelta papá dios hoy nos encontramos con un joven un luchador que gracias a darlin que nos reportó este caso un jovencito que te tocó a ti montarlo como un pasajero y él me dijo mira de ese joven tiene una historia fuerte es tan tal que me montó como un pasajero y no termine pagando él me dijo que no le pague es cierto es claro yo le vi yo lo encontré quedado a él con una chica que va yo me paré le digo hay que llevarlo él me dice justamente tengo lo de la gasolina yo le digo a él no va donde preocupe se me entiende que cuando dios manda no tiene que cumplir entonces fui lo llevé a la bomba normal y fuimos platicando porque bueno es uno habla me entiende con la persona para conocerse y empezamos a hablar y tocamos el punto de la historia mía él me dijo que tenía par de gente que lo conoce y le dije sí está bien vamos a ver lo que hacemos pero tú lo conocí a él anteriormente no primera vez en mi vida que lo vi me entiende porque yo tengo como algo es el mismo dios a veces mira yo salgo a la calle a caminar y con la persona que yo termino haciéndole el favor resulta ser cristiano no entiende porque dios como que nos va uniendo aunque yo todavía no sea cristiano pero yo lo estoy buscando tú entiendes que papá dios tiene un propósito contigo muy bueno muchas veces me he soñado que estoy con una tarima y con pila de gente abajo pero que la persona yo pienso que la persona está esperando que yo cante y la persona me dice que empieza que queremos escuchar la palabra yo me entendí es un sueño pero tu nombre cuál es mi nombre en el que mando el josé félix y vengo de duvergé tú sabes soy hijo de angel angelina félix y de martín arturo josé medrano y qué edad tú tienes tengo 29 años de edad duvergé queda en el sur verdad eso está situado en el sur sí eso queda en la provincia independencia pertenece a la provincia independencia en el que algo que tú le comentaste a él y por él me encuentro aquí contigo hoy en día verdad saludito para darle él me tuvo comentando un sinnúmero de cosas que a tuve a tu 29 años yo digo que es como demasiado verdad seguro me explica me dijo que tú le estuviste comentando de que tú y tu familia por parte de tu madre fueron todos vendidos al mismo satanás de verdad fueron unos vecinos que querían apoderarse un territorio que la mamá me tenía o que tiene todavía porque esa casa de ella propia a la persona vez que no podía quedarse con una cosa así como como él quería me entiende terminó siendo una bruja ya nosotros nos tiraron un polvo en la puerta y nos pusieron siete pesos monedas el hermanito mío sale temprano y encuentra los siete pesos en la puerta y lo coge tú sabes inocente el niño al fin coge los siete pesos resulta que esa misma tarde que él coge los siete pesos la mamá mía compra una pila viva cocinar con coco y arroz blanco tú sabes la cocina y comemos y todo ella se va a caminar como de costumbre lo hacía todas las tardes se fue normal y lo en mi casa empezamos a caer el primero cayó el hermanito mío que cayó los siete pesos después la hermanita que va después de mí y así sucesivamente caímos todos todos los que vivían en la casa si entonces mi mamá también que estaba caminando por ahí empezó a ponerse mal y también cayó nos llevaron al hospital y había una sala de habitación del hospital para nosotros solo es fuerte mano pero es algo que tú me lo explica como demasiado vamos entrando por parte qué tiempo hace de esa tragedia bueno como seis años según yo recuerde como seis años algunos seis años como se da la contienda como se da esa problemática sobre el solar y eso no sé si no hace tiempo porque el solar de mi mamá era un solar que estaba abierto sin paliza entienden entonces el de él también está abierto sin paliza al ser una persona mayor delante de mi mamá me entiende él empezó a marcar territorio de él cogiendo el de nosotros pero entonces al final la mamá mía descubre y sabe que el de ella va más va más allá de donde lo estaba marcando me entiende se armó un lío una discusión hubiera un par de palabras y vaina del tipo dijo que no te apure que está bien está bien no se apuren entonces por ahí él puso ese motivo como desaparecieron a nosotros porque todos los vecinos que estaban cerca y eran gente que vive jóvenes me entiende más jóvenes que la mamá mía se supone que la mamá mía viene siendo más vieja que lo que estaban ahí al lado el vecino que era el más viejo de todos le daban su título me entiende es un señor que llamaban eduardo vecino mío entrando ahí mismo a mi casa llamaban eduardo junto con un señor otro señor brujo que no voy a decir el nombre porque hay familia de yo entiende que le pueden hacer un libro a uno porque ya yo lo tenía un par de veces esos señores no hicieron eso nos intentaron vender resulta que en el momento que ello no se le da la vuelta el otro señor que te mencioné que no puedo decir el nombre esa persona se murió primero entonces eduardo al ver que el otro se murió se le fue la voz nunca pudo hablar pero en medio de la problemática ustedes fueron amenazados de brujería no él es que eso no te lo amenazó no te no te lo dicen entiende ellos solamente se quedan tranquilos en su diligencia y tú estás muriendo poco a poco siéntate cuenta pero el que no debe no paga en el momento que él estaba dividiendo el terreno ustedes lo dejaron que lo divida como él quiera o eso se peleó no espérate del pedazo tuyo no aclaro se peleó yo le dije a ello que iba a regalar sangre de ese patio con la sangre de ellos me entiende porque tú sabes cómo uno no se va a quitar lo de uno lo que los viejos le dejaron a uno y eso pasó tuvimos un par de discusiones vale tú éramos enemigos a muerte ellos no me podían ver a mí yo tampoco a ellos porque de una vez se armaba un problema entonces nos fuimos recogiendo la mamá me fue aconsejando me dijo mira mi hijo no camine así tranquilo vamos a dejarle todo a dios que dios es grande y yo me fui recogiendo pero después que yo vi que el otro se murió que se quedó sin bollo dije guau yo está metiendo su mano ustedes quedaron de acuerdo verdad ustedes cogieron su solar como era pero yo no quedaron de acuerdo porque supuestamente ellos eso le pertenecía a ellos ahí en el momento que tú le dijiste la palabra que le dijiste que respondieron ellos me dijo a la mitad bien no te apures vamos a ver ya me dijo está bien vamos a ver no te apures vamos a ver cuál es más tigre de nosotros dijo que no hay problema tú eres el mayor de todos tus hermanos yo soy el mayor mi mamá tiene tenía siete hijos y quedamos seis vamos a andar un poco un poco más sobre el tema de dónde viene la hechicería verdad cuál fue la palabra que tú le dijiste yo le dije a él que si él sigue cogiendo eso sola la y si él pone la paliza donde él dice que va yo voy a arreglar el terreno entero con la sangre de él o sea que le voy a dar machetes hasta que el machete ya no corte me entiende pero gracias a dios no tuvimos que llegar ahí él hizo lo que hizo pero no salió con éxito tampoco al final ahora tú le dijiste algo fuerte fue algo fuerte eso que él te respondió en ese momento en el momento nada más me dijo no te apures vamos a ver que le mastiguen más nada él no tiene palabra para eso ya me dijo todo se quedó ahí ya esta fue la última vez que hablamos a lo cuántos días entonces empezaron a suceder la cosa en tu casa bueno como a los 15 días después después de la discusión enfrentamiento como a los 15 días empezaron a pasar cosas raras en la casa me entiende en la casa de mi mamá se abren hasta solas hasta la puerta de la ventana loco de noche no durmiendo solas y se abrían sola yo era cerrado por dentro que me aseguraba de que te encerra y se abrían sola la televisión se prendía sola el radio se prendía solo que no está hablando mentira me tengo testigo de eso lo que a mí te digo no está aquí porque yo no soy de aquí pero eso sí pasó se tiraban cosas encima del sin durísimo que tú escuchaba como que andaba el mismo demonio otra en esa casa pero yo no pudieron salirse con la de ella me entiende porque dio más grande que el mundo eso fue después de los 15 días surgieron cosas extrañas en la casa que causaban misterio y miedo verdad cómo empieza entonces ustedes empiezan a darse cuenta que ustedes están negociados ya con el demonio eso era después que salimos de internado porque nos dieron de alta en el hospital yo le dije a la mamá mía eso está raro tenemos que mover o no verla porque que ve porque dios dice ayúdate tú para tu boca brujería tú no tienes que ser brujo tú te está ayudando me entiendes y dios te va a ayudar por eso entonces yo fui con la mamá mía a un sitio donde vengan a ver una señora que le llaman cecilia no sé si está viva o estamos entiendes no sé por qué tengo verdad tengo un tiempo que no la veo llegamos allá donde esa señora y llegamos de último y eso estaba lleno de gente llegamos de último y desde que la señora vio sintió como la presencia de nosotros abrió la puerta una vez salió así mismo y dijo mira a ti a ti los dos que llegaron en último vengan pasen y donde que entramos me dijo mira a todo le dijo la mamá mía mire a usted le quieren quitar todos sus hijos de también la quieren matar hay una persona que lo tiene negociado ustedes son socios y uno que la mujer tiene un colmado y vive abajo en otra calle de abajo y el y el socio de él también vive arriba que es el vecino tuyo que es por la tierra ellos se unieron al tú tener tantos muchachos me entiendes y ese hombre no tiene hijo y le dice que los muchachos joden mucho y siempre tiene problemas con los muchachos entiendes porque él no tiene hijos odiaba los muchachos como quien dice después ellos empezaron a hacer lo de ellos y nos tiraron un polvo y nos tiraron los siete pesos como te dije así mismo me dijo la mujer y la mujer después me dijo mira pero gracias a dios todo salió bien porque yo le faltó decir si yo quiero y dios no quiso esa persona va a ir hoy a tu casa en la tarde y te va a preguntar cómo está la familia tú nada más le vas a responder que todo está bien gracias a dios él se va que un rato para operando que tú le prende una silla para sentarse porque él se sentaba en mi casa anteriormente me entiende que yo siempre estaba metido ahí todo sentado con uno compartiendo con uno viendo café mi mamá no le brindó silla ni nada como le dijo la señora así mismo todo pasó el hombre seguido y se fue y empezó a discutir con la mamá media de lejos todos tienen que morirse que si yo cae no sé por qué se salvaron gente del diablo que tú sabes pila de cosas y yo entré para dentro que huevo con machete porque yo era bruto me entiende yo la gente yo lo resolvía rápido yo no con el problema yo no con la vaina con gente mamá me dijo no no deja eso está bien tranquilo que no puede poner la mano también lo dejamos después de eso el tipo no se murió una vez el tipo duró como dos o tres meses para morirse después de eso como dos o tres meses y todos los días el mundo se metía el monte con un papel con vela con con ajo con limón con pila de vaina se sentaba en un lado y empezaba como a decir algo me entiende como unas oraciones algo que nos chocaban en realidad nosotros porque ya tiene el control me entiende que está metido con nosotros y tiene la confianza y cualquier cosita de uno funciona para eso me entiende lo veía meterse al monte con un papel en la mano entonces un día decidí caerle atrás con el otro hermano mío le caigo atrás y lo vemos de lejos que está leyendo algo y está hablando ya raro yo no siento que esa voz no es la de él me entiende ahora tiene como algo montado tiene como un diablo arriba y desde que no alcanzaba no empieza a tirar piedra y nosotros empezamos a tirar piedra él también él no puede correr pero lo venimos persiguiendo él viene caminando rápido nosotros persiguiéndolo también se nos apareció fey tú fey de ahí eso no se apareció claro como en ese que necesita y tuve como antes del motor un ejemplo doblamos el doble un chingalante y doble más atrás ya no lo veo y peinamos la zona entera buscándolo pero pero hay algo aquí como llegan ustedes a estar todo interno en el hospital bueno eso es grande eso fue de poco un hermanito tuyo agarró los siete pesos si debo que el hermano me cogió los siete pesos que el tigre tiró con su hechizo y con su vaina ahí llegamos después de cuántos días entonces empezó ya ustedes a ponerse malo empezaron a ponerse malo que el hermano mío cogió los siete pesos ese mismo día fue apareció un mayor una segunda gente mayor que le diga fulanito no coge esos cuartos no no había nadie él siempre se levantaba primero que todo el mundo abre la puerta y salía y sentaba en la galería y en eso como lo hizo diariamente así mismo pa encontró siete pesos y no sé qué hizo con los siete pesos tampoco me entiendo porque yo nunca lo vi los siete pesos pero él le dijo a mami que cogió siete pesos que habían a la puerta tu mamá que hizo al respecto que le dijo no debiste coger lo que es de coger eso me voy a poner a la mano lo primero que aquí se hace con se abre la puerta tira un cubo de agua en la puerta porque hay mucha gente que tiene maldad tus habilidades en su cosa aún y eso pasa semana entonces me dijiste que tu mamá acostumbraba a correr en la calle es una camina para ejercitarse verdad en el momento que empezaron todo a caer dentro de la casa descríbeme eso como fue en el momento mira en la casa primero el hermanito mío que tenía los siete pesos novela el yo lo que empieza a mover si se le ponen los ojos blancos y todo está cayendo yo llamo a mi hermana la segunda se llama nelson llamando la imán tienen acá ven a ver corre que en el santa malo entonces cuando yo voy a ver la cortina y fue también está mala ahora yo voy a llamar a otra que se llama neur y neur y ven a ver corre cuando también abre la habitación de ella también está malamente entonces yo ya lo junté todo y digo yo wey yo creo que está pasando digo dios mío dame fuerza porque no entiende no puedo no podría ver que mi familia se me pierde entera y yo queda yo solo porque yo me sentía bien en el momento trató los ratos a ellos todito para la galería y salgo busca gente cuando ya veo una gente le digo wey por favor corre ayúdame que tengo mis hermanos que están muriendo todo y tú no sé qué pasa están cayendo y de repente el mismo punto que da sin fuerza también yo para caigo y cuando vine a despertar despertar en el hospital con todo el mundo y con todo mi hermano mi mamá también se puso mala donde ya estaba caminando y la llevaron directamente al hospital no fue para la casa no directamente al hospital y resulta que se encontró con la sorpresa de que ahí están los hijos de ella también que ahí está todo el mundo la pilapia que nos cocinaron no tenían nada porque allá fueron a buscar una muestra para hacer una prueba en un laboratorio y eso estaba normal en todo eso que no comimos no tenían ningún problema lo que no puso malo fue lo que no hicieron de la hechicería y nunca le encontraron solución al hospital no el hospital no tenemos fiebre no hicieron un lavado y todo y que nos desentoxicaron pero nosotros no estamos intoxicados no entiendes nunca nos hallaban nada nada después que fuimos de la bruja esa nos dio una agüita y no explicó no estamos la agüita ya todo empezamos a estar mejor no te voy a decir que nos curamos por la bruja me entiende pero ella metió su mano en gran parte de ese problema pero que nos salvó en realidad fue dio porque el único que tiene el poder para hacer eso dios hizo la obra a través de ella la usó a ella para salvar a nosotros me imagino que tu mamá seguro le devolvió lo que ellos le hicieron verdad o que ella hizo no no ya decidió dejárselo a dios porque en realidad nosotros no somos nadie entiende dios es que sabe todo en este mundo y entonces a él que hay que rendirle cuenta no tenemos que tomar una pedra a mí no piensa que tengo una pedra si era en otra ocasión de mi vida así pero ahora no entiendes ahora tomó una pedra yo lo que me voy ahora tú me piso digo lo que cúsame y me limpio yo mismo entonces dije que limpia no me limpio yo mismo tú me dices me pisa te meto no ya no hay problema porque en realidad los problemas no dejan nada se evitan claro los mejores tú siempre camina derecho y con tu frente en alto de que nadie te pueda señalar pero eso se utiliza mucho en los campos verdad esa problemática de los solar y la cosa existen muchos problemas sobre eso sí sí la gente siempre se están robando aunque si una rayita porque yo no sé qué llevan a hacer con eso me entiende como que demuestran el hambre con con la tierra yo no sé qué llevan a hacer con eso en realidad pero yo se los robó ellos se los roban y mira te voy a decirte otro punto con la cuestión de eso diga de la hechicería donde mi abuela de la mamá de mi papá hay un altar de hechicería y se trabaja también hechicería me entiende pero ahí no nos supieron decir nosotros no en ese altar además nosotros no hablo nada de eso no aceptar porque hay un brujo que si trabaja ahí me entiende él llega y hace su trabajo y acepto y brega y atiende gente pero soy yo me no me llama la atención me entiende eso a mí no me interesa porque el problema que te está aplicando detrás de cámara ahorita no verdad que no puedo decirte ese punto yo tuve un problema feo el tigre llegó allá el brujo de mi casa donde mi abuela llegó había una fiesta de palo yo llegué el mijo me di que ven acá mira lo que te pasó esto y esto tú quieres que te lo diga que eran de la gente digo yo no tú no tienes que decir morante la gente si tú sabes algo dímelo a mí ven y me empezó a contar algo que me hubiera pasado sobre ese problema yo le digo sí pero hay cosas que tú las ves cosas que tú no la ves novela porque digo yo ahora dime tú quién es la persona que me está haciendo eso la última persona que me está haciendo el otro problema que me tienen vendido también oíte hay un tipo me loco que me hizo una vaina fea y también me vendió me entiende un hombre un señor que trabaja en un ministerio público te vendió a ti el demonio hizo un hizo un hizo como te digo hizo un trabajo con alguien una asociación con alguien para desaparecer mi amito me entiende porque yo caí por eso y entonces como yo caí preso y él sabe que yo soy nebuloso el tigre dice yo soy más nebuloso que él tú verás lo que yo le voy a hacer a él y yo dije que no le iba a decir pero lo voy a decir tú me entiendes él agarró una mujer que yo tenía loco y me le hizo un vídeo él ha chantajeo primeramente a ella le dijo mira oye te lo que tu mariuta preso y la mocha cinco años de cárcel si tú no tienes cuarto para tu pagar la fianza de él él va preso cinco años y le dice por cuánto son que tengo que pagar si no tú tienes que pagar no tú tienes que pagar 12 mil pesos y soltarlo y si por una mujer que te ve bien si está pelotero conmigo y hace una vaina que eso no va a salir entre tú y yo yo te lo suelto hoy la chantaje o se aprovechó de la necesidad y lo cual se aprovechó de la situación me lo comida y ahí el mismo diablo me prestó su tenedor me entiende porque yo andaba en la calle buscándolo yo andaba con un pote de gasolina curate y también andaba con un género buscándolo porque lo iba a desaparecer porque a mí no son todos los hombres que me hacen eso tú me entiendes le hizo lo que le hizo en el hotel y resulta que la grabó sin ella se cuenta y al grabarse sin ella se cuenta yo te preso en el tratamiento todavía me manda me manda el vídeo con otro tipo ya loco y se pone indicación el vídeo a uno de yo te saliendo todo raro porque es un tigre digo que pasa eso aquí no se puede hacer porque esa gente están trayendo vídeos nosotros nosotros mira lo digo yo espérate que nosotros tenemos mujeres vamos a enfocar nomás lo que ellos quieren hacer la vuelta de ellos vamos a analizar el punto de ellos yo estoy de lejito pero me están llamando a mi loco por lo ven para que vea digo yo manito que yo tengo que ver eso que entre lo que hay hombre preso me entiende que yo voy a ser viendo un vídeo o sea tú estabas inocente tú no sabías que era la esposa tuya es pero tengo el corazón manito que me está diciendo algo yo siento que la vuelta está fea y algo raro me entiende resulta que me decidía mira terminando el vídeo y todo mi loco yo reconocí todo del cuerpo de la mujer y yo dije guau por lo que muevan rápido de ella lo policía y como rápido de ese vídeo que tiene aquí digo me loco aquí va el problema usted no me creen aquí va el problema y va el problema feo y yo me voy a morir en esta vuelta o se va a morir alguien en esta vuelta porque eso va a terminar obligado en muerte ah no que tú estás loco es una vaina que estuvieron a las redes de nadie aquí ya que tú conoces aquí en eso no puedo conocer a nadie está todo perfecto tranquilo no hay problema no me soltaron entonces había un tipo que estaba presunto conmigo que él era hechicero porque me demostró que sí me entiende ese tigre agarró y entró un moreno endemoniado y él le quitó una cadena y le quitó el demonio que tenía y lo hizo que los policías los saquen del destacamento con los suelten y no apareció en la lista y nadie preguntó por él el moreno que estaba preso contigo si entró un nuevo preso me entiende y como el moreno que entró preso nuevo de que te estaba muerto ya hubiera estado muerto me entiende a luego lo mandaron de que buscarme a mí ese muerto llegó ahí preso a buscarme a mí me entiende en una ocasión yo me tocando dormido sentado y me da para despertar y mirar para los lados cuando yo miro el tipo me está haciendo así que como cogiendo midiéndome el cuerpo como con vaina así y el brujo le da el duro para el que está preso conmigo le da para y le dice que está haciendo tú no te lo va a llevar a él mira dile al vaina tuyo que no se lo va a llevar el demonio que te mandó tiene que buscarlo a él dile que no se lo va a llevar que dije yo que yo estoy aquí y te voy a quitar el poder tuyo le quitó la cadena una de oro una de plata y una vaina de un hechizo se lo quitó por el moreno que entró pero el moreno que entró pero el moreno que entró habló compartió palabras con los demás adentro con nadie en la policía lo llevó si luego lo llevan preso en ese momento las tres personas que lo llevaron preso todos lo conocían tampoco pero policía si lo policía lo conocían porque tan importante expresó por redadamente porque eso se hace redada rápido por allá y cayeron preso los tres por redada entonces eso lo que yo digo entraron dos con él no la anotaron la lista ellos todito y resulta que esa persona ese brujo que estaba dentro preso conmigo hizo que lo despacharan a él le quitó el poder de él le dio una golpea lo flecón un inodoro y yo saco el golpe y el tipo no botó una gota de sangre el tipo caminaba dentro de la celda con nosotros y era un bajo muerto entonces el tipo llega buscando un peluquero él dice le dice el otro dice que saca 200 pesos y le dice que él se lo va a dar esos 200 pesos a alguien que le haga un cerquillo y el único que sabe recortar ya dentro de ahí tú me entiendes que está llegando buscándome a mí enviaron un muerto dentro de la cárcel entonces yo tengo un cigarro que lo voy a aprender un cigarrillo que me lo dio el brujo por cierto y me lo estoy fumando y el tipo ya que me hace así que le dedo y yo lo que pasa el cigarro el brujo me tumba de la mano y él quiere que quiera agarrar el cigarro el otro y el brujo se lo quita y dice mi loco no es de cigarro a nadie porque aquí te mandaron a buscar el luego como que mandaron a buscar si te mandaron a buscar ese tipo que está sentado cerca de ti está muerto mucho el duro lo mismo que te lo guarde para allá y nadie va a preguntar por él porque él nunca tuvo aquí y pasó así mi humanito como lo hizo como lo despachó lo del primero lo golpeó le quitó la cadena de plata de él la cadena de oro le quitó una cadena de hechizo entiende sin esa cadena el demonio del del que llegó el preso que llegó último el demonio de él se revoltea cuando no tiene eso y eso pasó el tipo se revolteó mucha gente empezó a tirar golpes de todo ya dentro pero me estaba protegiendo a mí el brujo el brujo me dijo a mí tráncate en esta celda porque siempre no pueden siquiera pechate porque si te pecha logró su objetivo porque él te vino a buscar no me entiendes que resulta que la persona del ministerio público lo que me hizo en la palomería hizo ese acuerdo con otro brujo y me mandaron a buscar loco ellos me vendieron también y eso era un 14 de diciembre y me iban a vender yo me tenía que morir el 30 oye 14 diciembre tiene que morir el 30 él hizo lo que hizo con la tipa novela le hizo el vídeo y todo lo publicó y todo y todo el mundo muy pueblo loco burla conmigo donde yo no camino así me entiende porque yo no como a tu pueblo loco como yo empiezo a salgo empieza a tirarle tiro al pueblo tú me entiendes entonces yo por eso salí de mi pueblo me retiré dijo guau no me puedo quedar aquí porque si me quedo aquí el diablo lograr subjetivo porque ya habló que quiere que yo me pierda me lo que yo no estoy en eso entiendo yo le dije a dios dios mío dame estabilidad en cualquier sitio no importa antes sea por lo menos aquí yo no voy a vivir fuera de duvergé y ya yo me callé y me late ahora duvergé no me hace falta de la cárcel tú saliste por lo legal te sacó el mismo tipo que te hizo el daño o sea después como la semana y pico me mandaron a buscar pero que yo siento la mujer mía rara loco tú sabes porque yo siento la mujer mía rara porque ya está gritando me está diciendo tengo que contarte algo pero después entonces ya mismo fue que me lo confesó con su boca pero antes de eso yo hubiera tenido como una revelación en el mismo en la misma cárcel de una revelación de lo que estaba pasando y estaba como detrás de un cristal y yo estaba viendo a ella con el tipo y no podía hacer nada me entiende entonces eso pasó así yo salgo el tipo me despacha yo no le vi la cara el tipo de poder suma nunca yo lo visto lo corta boca no me la verdad para matarlo de verdad sinceridad me loco que sí porque yo hasta me rodillé rodilla en la carretera en la pista corriendo los vehículos en puse rodillas yo dios mío si un vehículo no me mata aquí yo lo voy a matar dijimos que aquí aquí yo lo voy a matar pero compré gasolina porque un hierro salí por ahí no es mismo el hierro no entiendo yo conseguí por ahí salgo busca mi tipo cogí en esos par de meses bacano haciéndolo su tiempo y todo ya yo conocí su casa conocí todos conocí la hora que entra conocí todo manito tú me entiendes todo todo ya tengo todo listo más que yo tengo una mochila preparada con todo para hacer un vídeo rico pero en lo que estoy durmiendo en un monte al lado de un cementerio en el limón es el limón de manejo todo viendo en ese monte y siento compañero soñando pero soy un tan real que yo me estoy viendo me entiendo me tuvieron que yo durmiendo en la que en la vaina sí digo yo porque pues ya y que yo mismo y que esto es y ahí no yo viene que boca venganza como que venganza deja la venganza de otro no tiene que ver tú no haga eso luego mira retire se vaya se vaya se oye yo mismo de que como retire se vaya se de aquí un espíritu hablando a tu cuerpo sí que vaya de aquí que usted se mira la venganza de dios váyese no se mete en eso no haga nada y yo vi la persona lo que me salió sí mismo tal como yo estaba esperando salió se montó su agua pero arrancó hizo pila de tiempo puso pila de huevo tú sabes que si yo quería porque la persona no me conoce a mí me entiende la persona si me vio en ese momento pero nunca siente nunca me seguió volviendo a ver pero yo si lo seguía viendo a él y yo tenía fotos pasa que ya yo me quiera todo eso de mi mente vendiendo porque si me lo hubiera dejado bonito no hubiera conocido una hija que tengo hoy si yo me la lleva dejado llevada la provocación de él yo hubiera estado muerto o yo hubiera estado preso a 30 años y ahora mismo mirando paredes solamente papá y te transformó loco otra cosa más que surgió que yo creo que hay que dejarlo para una segunda parte verdad que fue donde tuviste un accidente otra persona pierde la vida y tú también la perdiste prácticamente como por varias obras así mismo yo duró como una hora muerto sólo en el cruce de verón yo venía un motor trabajaba como de libre anda un parate para que yo no vamos a hacer a la otra y me meto como se dio eso como si ese accidente bro yo estaba trabajando como de libre eso era a las 11 y 40 de la mañana porque eso sí me acuerdo las 11 y 40 de la mañana con hiper cruce llevé mi pedido lo entregué normal todo de ya para acá vengo el tramo fruto en rojo no se puede pasar estoy parado esperando que el futuro cambio cambio pan yo salgo duro y tiré de un cambio de otro cambio otro cambio ya y ahora voy durísimo entiendo vamos a dejar la segunda parte mi gente cadencia te guay para que conozcan la segunda parte de este joven y nelky un joven con miles historias que contar hoy en día se encuentra haciendo otro tipo de personas me dicen que estás oceando en la calle eres un motoconcho y puesto para tu niña y para tu familia con la misma mujer todavía verdad vivo con ella porque en realidad que te digo ya se sacrificó por mí me entiende yo no tengo ningún problema con ella porque lo que pasó no es culpa de ella lo que pasó culpa de la persona porque la persona no le puede saltar a ella me entiende con el alto rango que la persona tiene en el ministerio público no es una persona que debería de prestar a cosas iguales me entiende la única venganza que yo tuviera es que ese tipo pierda su trabajo pero ya eso se lo dejamos a dios que pierda su trabajo y que tenga que pagar porque yo estoy seguro de que yo no soy el único que le he hecho eso tú me entiendes tiene que haber más gente lo que pasa que la gente no tiene valor para denunciarlo a él pero estoy dejando a dios de algún día va a su castigo me loco y él va a sufrir más que lo que sufrí yo porque me dolió en realidad no te voy a decir que no porque con un gander me entiende uno se puede que anda dejando ya vaina de gente pero gracias a dios ya no estamos en eso estamos algo diferente aporta para tu familia que es lo importante aparte de que tú tienes un trabajito como motoconcho te gustaría conseguir otro tipo de trabajo más bacano ahora manito siempre es importante tener algo que hacer porque uno tiene mucha necesidad me entiende yo como te digo no estoy bien que digamos pero tampoco me estoy muriendo yo por lo menos consigo mi comida consigo con que paga mi casa y consigo un que mantenerme normal pero me gustaría tener algo puede salir más adelante para superarme tú es porque tiene una casa para dejarse a la misma porque me gustaría que mi hija también diga bueno el papá mío me dejó esto me entiende aparte del motoconcho en qué otra cosa tú te desempeñas bueno que te digo alma cualquiera me entiende pero ahora por medio de tu operación yo no puedo yo no puedo hacer fuerza y no puedo ni siquiera levantar un blog entiende no puede levantar una funda de cemento porque esa mano está rota todavía esa mano está fea tengo 19 tornillos ya entro y me dieron 27 puntos que no me lo dieron con hilo me lo dieron con grapa tú ves eso fue del accidente que tuviste eso fue del accidente yo quedé lesionado ahí permanentemente manito el tipo del trabajo que yo estaba ni siquiera me dio licencia médica para que tenga una idea pero yo se lo dejo a dios porque lo que te digo yo siempre tengo una sola palabra todo eso lo dejo a dios vamos a que mi gente quédense activos activen la campanita suscriban a este canal de él en la entrevista y compártanla para que así puedan ver la segunda parte de inelki la bendición de papá dios vamos ya vamos a ver